Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinaí por si no me conoces y el día de hoy les traigo un video de lo que pedí versus lo que recibí de esta página que se llama Jokes, así que si quieres ver qué me llegó, vamos a empezar con el video. Pero antes de empezar este video no se te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho y sígueme por todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Vamos con la primera prenda. Estos son, bueno, varias cositas que me enviaron de joyería. Estos eran un set de anillos, se veían bien chéveres, pero el problema es que como yo tengo, soy flaca, porque tendría los dedos gordos, ¿verdad? Vamos a ver si me quedan. Bueno... Tengo los dedos muy chiquitos, así que esto no es para mí, pero capaz que para alguien que tenga dedos normales le quede. Lo siguiente que me enviaron fueron estos aretes de acá, que están súper lindos, son unos aritos como con estrellitas doradas. Normalmente no soy de utilizar aretes, arcillos, como le quieran llamar, pero últimamente estoy intentando volver a acostumbrar a mis orejitas a utilizarlas, así que me pedí un par y he estado usando, no sé si se han dado cuenta últimamente, algunos aretes. Siguiente prenda. Esta de acá es una correa. Estoy intentando pedir como cosas diferentes, no solo ropa. Y esta correa la vi en esta tienda estilo Verska y me parecieron que eran súper cool. Vamos a ver cómo me terminan quedando. Uy, apesta petróleo. Pero bueno, es así toda como llanera, vaquera. Bueno, llanera no, más bien vaquera. Y está bien, creo que ahí sí entro porque es bien chiquita, pero se ve blandengue, se ve como estas tiras de bolsos, pero no como una correa. Y esto está de latón así medio. Pero bueno, ya me la verán puesta a ver si me queda o no me queda. Ok, me acabo de dar cuenta de algo con este cinturón. Es súper bonito, sí, pero es inútil. Es como cuando andas con alguien solo porque es bonito, entonces es bonito pero inútil, más o menos algo así. O sea, está chévere, pero como la vella es muy grande y la vella no se mueve, no la puedes poner en el ojal, entonces realmente no lo puedes utilizar como debería ser de cinturón. Pero sí está bonito, o sea, está locochón. Igual esto, tengo como que ver qué hago con él porque está como la, 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 la. Siguiente prenda. ¡Oh, por Dios, al fin llegó! Yo he pedido, o he querido demasiado esto de acá. Una chaqueta de cuero roja así a lo Michael Jackson. Me encanta. Pero, o sea, sí se ve así como de plástico así feo, pero bueno. Yo creo que sí, esta vez sí me va a quedar porque saben que yo tuve una vez un problema con una chaqueta de cuero que compré, pero era demasiado ancha y parecía una cosa rara. Pero esta sí creo que me va a quedar bien. Apesto un poquito a comida de tortuga, pero nice. No sé cuándo me la voy a poner porque con el calor que está haciendo en Guayaquil. Ok, me gusta, me gusta la chaqueta. Está bien bonita, así me queda bien de tamaño y todo. Pero sí, wepe, está mucho a, como, con una tortuga. Pero bueno, está como para velar. No pongo más porque copyright se va a quitar mis dos centavos. Michael Jackson no le hace falta esos dos centavos, ¿me entiendes? Pero bueno. Siguiente prenda. ¿Esto qué será? Es que hice este pedido hace como un mes, entonces no recuerdo bien. ¡Ay, ya! Esto está genial para esta época. Ya me acordé. Ya me acordé. Una rompedientos, una chompa, un... Para esto impermeable de la lluvia. Está súper cool porque yo tengo una... Sí, está chévere. Yo tengo una rosada, pero ya la cosa adentro como que es... Ya está como, cámbiame, mijita, cámbiame. Y como ahorita está lloviendo en Guayaquil, que literalmente llueve en cinco minutos y ya como ahorita empezó a llover y ya paró. Pero creo que esta manga me va a quedar un poco buena. Ya me la verán puesta a ver qué tal, pero por ahora se ve bien. Me encanta. Está súper chévere. Es lo que esperaba. Una chaqueta como para impermeable. Me gusta. Y no está muy calurosa. Porque cuando llueve normalmente, después el vaporón y se te queda todo pegado, pero... Súper bien. Estoy contenta hasta ahora de lo que me ha llegado. Así que, siguiente prenda. Oye, creo que lo estás haciendo con rabia, pero usted tiene que tomen tu face. Lo que pasa es que yo no soy muy buena atajando. A ver, esto de acá, ¿qué es? Ah, ya me acordé. Esto es un body. Ay, está bonito. Me gusta. Esto es un body. Yo normalmente cuando trabajo en bodas y en todas estas cosas siempre me he visto de negro. Es una cuestión de protocolo, porque ya sabes, la jefa te deja poner lo que tú quieras, solo que sea negro. La jefa es buena conmigo. Y está súper lindo. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, debo decir que amo este body. Me encanta. Está muy bien. Y está casi, casi en el borde de... ¿Cómo se dice esto? Paticortura, pero de brazo. Bracicortura. O sea, yo no soy muy alta, como habrán podido notar. Pero sí está como que me lo tengo que poner bien abajo para que quede en su punto. Pero está bien. Es un poquito holgado, pero no me molesta porque yo intento estar cómoda cuando voy trabajando. Y sobre todo cuando me toca comer en el buffet, pues que estire, que dé de sí. Pero está bien bonito. A ver, producción. Lánzate. Siguiente prenda. A ver. Esto de acá también es para trabajar. No vale, mentira. Este es para la calorch de Guayaquil. Está lindo este short así medio rockeroso. Yo creo que mi culo va a quedar aquí flotando. Pero, o tal vez no. No sé. Se ve un poquito grande. No de cintura. De cintura se ve bien, pero de Kulingini va a parecer ahí que creo que va a tener como un pañal ahí. Vamos a ver qué tal. Ok, me acabo de probar el short. Y está bien de cintura, solo que falta un poco de relleno en la pasta posterior. Y no se ve bien. No se ve nada, nada bien. Perdón que voy a estar llena de cables, pero ajá. Pero, aparte tengo un morado en la pierna que me acabo de dar cuenta que tengo. Pero aquí falta calne. Falta mucha, mucha calne. No sé si ahí ven. Es que estoy intentando utilizar un ángulo diferente para que pueda utilizar yo el espejo como para que vean por la parte de atrás. Pero de cintura, divino. Se ve bonito. Me gusta el short, pero necesito hacer unos cuantos squats antes de salir con esto. Ay, Dios mío. Ya le tengo miedo. A ver. Este de aquí, si no me acuerdo que es, es un vestido. Es un vestido largo de rayas, así como papi. De presa. O marinerito. Bueno, si fuera azul, ¿verdad? Si fuera de marinerito. Está bonito. Ok, es muy transparente y falta de meterle porque tiene como las caderas. Porque tiene las caderas extrañas. No sé si ven acá en el espejo, pero... Aguado. Y es muy transparente. Se ve barato. Se ve muy barato. Siguiente prenda. Esto de aquí, pensé, lo más probable es que no quede bien porque estas camisas siempre son como extrañas. Es una camisa blanca, como para ponértela con jeans o cuando vas a una cuestión un poquito más formal, ¿sabes? Uno intentando ser un agente adulta responsable. Se ve medio raro. Empezando que se ve enorme. Ok, me tapo. Esto me tapa. La tela no está mal, no pica ni es muy transparentosa. Pero esto es una cuestión de verte la puesta porque sí está medio rara. Esto creo que es lo menos que me ha gustado hasta ahora. Creo que esto, en definitiva, me queda muy grande. Y parezco, no sé. Parezco el fantasma de la ópera, ¿sabes? Esos bichos de los años 1600 que usaban esas vainas. Tipo pirata. Tipo pirata, algo así. Sí, algo así. Como que si fuera a actuar con los piratas del Caribe. Creo que esto no va a funcionar. Pero la tela me gusta. La tela está muy chévere, pero el problema soy yo. Necesito carne. Esto se lo pongo a Lucía y le queda divino de la muerte. Pero me lo pongo yo y parezco un disfraz. ¿Qué te puedo decir? Así es la vida. Siguiente prenda. Esto de aquí creo que es otro body que pedí. Sí, es otro body. Pero este es sin manga. Hay algo raro en ti. Creo que es para verte lo puesto realmente. Porque sí se ve como medio extrañito. Pero la tela es rica. O sea, no es algodón. Es como medio licra. Y eso es bastante cómodo para el momento de trabajar. Porque uno está siempre con las manos y todo. De fotografía, oye. Por si acaso. Ok, este body está hermoso. El problema es que si dejo de hacer así. Se me va a caer completamente. Y les voy a mostrar mi lindo sostén. Pero, ay, está lindo. Pero me queda grande. Dios mío, qué problema debe ser. Y si me lo pongo así. Qué horrible. No, o sea, el problema es que yo soy muy flaca. Eso es lo chimbo. Pero tengo que mandarlo a reparar porque sí me gusta para trabajar. Está bien bonito, pero... Es que... ¿Qué me manda a ser tan flaca, verdad? Siguiente prenda. Yo soy black and white casi. Todas mis cosas son negras. Y este también lo pedí para trabajar. Pedí este pantalón de acá para trabajar. Uy, está bueno porque mira. Estira. Para cuando me toque comer el buffet. Estire esa panza. Está súper chévere. Me gusta. Y tiene un detalle aquí como de unos bolsillos escondidos. ¿Funcionan estos bolsillos o son pura fake? Ah, no, sí. Está súper chévere. Me gusta bastante. Lo que es el pantalón, me encanta. Está súper cómodo. Es stretch. Me gustan los bolsillos que están como escondidos. Me parece que queda muy bonito. Lo único que sí, no es tan alto como me gustaría. Me gusta trabajar con pantalones bien a la cintura. Porque cuando uno se tiene que agachar a tomar una foto o algo, no vaya a ser que se le dé ahí una cosa que no quiera. Aunque por eso uso bodys también como para no mostrar el calzón en el trabajo. Pero me gusta bastante. No como la camisa, pero el pantalón sí está súper nice. Y ahora sí, la última prenda que queda pendiente es esta de acá. Yo pedí cosas blancas, negras y rojas. Esto hubiera quedado cool como para Navidad, ¿no? Es una falda tartán. Está súper chévere. Me gusta bastante. Tiene... Es muy parecida a la que tengo blanco con negro que he pedido Shein. Pero esta tela me gusta más porque es como tejidita. No es muy calurosa, pero es tejidita. La otra era estampada. Me gusta bastante. Yo creo que así me va a quedar. Y la falda, bueno. La falda me gusta full. Yo creo que es básicamente el mismo concepto de Shein. Solo que, bueno, me gustaría tal vez que fuera un poquito más arriba. Y que me quedara un pelín más ajustada. Pero de resto... Yo la veo bien. Está cómoda. Y está bien de... De tamaño. Nice. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale un like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil dándole un botoncete que dice suscribirse. Yo subo video casi todos los cinco. ¿Por qué digo cinco? Es el sábado de los cinco. Dios mío, ya me olvidé de decir esto. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado este haul. Si te interesaron algunas de estas prendas, te las voy a dejar acá abajo en la caja de información para que puedas chequear. Y si quieres comprar algo, si no sabes cómo comprar desde Ecuador, te voy a dejar también acá linkeado un video donde explico más o menos cómo es el proceso. Si no te has suscrito a mi canal, te lo puedes suscribir aquí en un botoncete que dice suscribirse. Yo subo video de vez en cuando y disque los sábados a las cinco a la tarde de Ecuador. Últimamente no muy así, pero estamos intentando otra vez agarrar el ritmo. Sígueme por mi Instagram si no lo has hecho. Yo te mando un beso enorme a donde quieras que estés. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! Producción. ¡No! ¡No! Creo que se hartó de mí. Oye, ya no voy a hacer esta dinámica más re-agresiva el chabón. ¡No! ¡No!